Vamos a escribir primero los términos con x cuadrada y, el primero es 0.4 o 4 décimas, lo escribimos así, el segundo es menos 2 quintos de x cuadrada y, menos 2 quintos, esto va a ser igual, podemos convertir los 2 quintos a décimos, por 2 arriba, por 2 abajo, y me quedaría 4 décimos menos 4 décimos, y esto me da 0, no va a haber término con x cuadrada y. Vamos a hacer lo mismo con x y cuadrada, el primer término es 3 octavos, el segundo término es menos 0.2 de x y cuadrada, que serían menos 2 décimas, hacemos esta resta, como un denominador es 40, 40 entre 8, 5 por 3, 15, 40 entre 10, 4 por 2, 8, con signo menos, 15 menos 8, me da 7 sobre 40. Vamos a coger ahora los términos con y cúbica, tenemos menos 0.6, sería menos 6 décimas, y después tenemos un cuarto, más un cuarto, esto va a ser igual, como un denominador, es 20, 20 entre 10, 2 por 6, 12, con signo menos, 20 entre 4, 5 por 1, 5, con signo más, esto es igual, menos 12 más 5, menos 7, sobre 20. Y al final, dejamos los números, tenemos 31 menos 6, pues escribimos 31 menos 6, y eso me da 25. Combino todas mis respuestas, y tengo 7 cuarentavos de x y cuadrada, menos 7 veinteavos de y cúbica, más 25. Y esta es la respuesta. 9 y 14 21 22 23 22 22